El gobierno la semana pasada confirmó algo que había contado el periodista Ari Lijalad en el Destape, que lo hizo a partir de un pedido de información pública y que el gobierno le confirmó que efectivamente había 5.000 toneladas de alimentos en dos depósitos que tiene el Ministerio de Capital Humano en la provincia de Buenos Aires, para ser más específicos, en Villa Martelli, y en la provincia de Tucumán. Luego Adorni, una vez que se conocía esta información ya publicada por Ari Lijalad, confirmó que esta noticia era cierta y lo decía el jueves pasado en conferencia de prensa de la siguiente manera. Efectivamente esos alimentos existen, esos alimentos tienen diferentes fechas de vencimiento, no están por vencerse, los que en tal caso se están por, o que tienen la fecha más próxima a vencerse, se van a distribuir, son alimentos adquiridos por la administración anterior. Bueno, la confirmación, que igual ya estaba confirmado de antemano porque al pedido de información pública le respondía el gobierno a Ari Lijalad, el periodista del Destape, pero acá lo decía públicamente el propio portavoz presidencial. Dicho esta introducción, lo que pasó en el día de hoy, que tiene que ver con esta denuncia de los alimentos no entregados, es que un juez federal, el juez Sebastián Casanelo, le exigió al gobierno, en particular al Ministerio de Capital Humano, que por un lado le entregue un detalle de todo lo almacenado, esto no por una cuestión caprichosa, sino para determinar, por ejemplo, qué tipo de alimentos hay ahí y cuándo es que van a vencerse. Tema fundamental para la urgencia en la entrega de estos alimentos. Y por otro lado, lo que el juez Sebastián Casanelo también le ordenó al Ministerio de Capital Humano, es que tiene 72 horas para elaborar un plan para distribuir estos alimentos que están en estos dos depósitos. Hoy, Manuel Adorni, en respuesta a esto que determinó el juez Sebastián Casanelo, decía lo siguiente. Vamos a apelar la resolución porque consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública. Y la justicia no se puede entrometer en la política pública. Lo primero que uno tendría para decir es que en vez de perder tiempo el gobierno en apelaciones de carácter judicial porque no se dispone a la entrega inmediata de estos alimentos en una situación que ustedes saben es muy compleja en la Argentina en términos económicos. Pero más allá de eso, en relación a lo que dice el gobierno, que la justicia se está metiendo en una cuestión de política pública, en el entorno del juez Casanelo, en el juzgado de Casanelo, dicen que eso no es así porque básicamente lo que pasó fue que la fiscalía fue la que le pidió al juez Casanelo que ordenara al Ministerio de Capital Humano que hiciera una entrega inmediata a los comedores que están en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos, en el RENACOM. El juez Casanelo no aceptó este pedido de la fiscalía porque de haberlo hecho, dicen en el juzgado de Casanelo, ahí sí se hubieran entrometido en una política pública porque hubieran determinado a quién hay que darle los alimentos y de qué manera hay que dárselos. Es decir, hubiera determinado la justicia, el cómo y el quién, y eso sí es algo que a la justicia no le corresponde, sino que es facultad del Poder Ejecutivo. Lo que sí le corresponde a la justicia y es lo que en definitiva está haciendo el juez Casanelo es garantizar que se cumpla el derecho a una alimentación adecuada en una situación de emergencia alimentaria porque nos olvidamos, pero la Argentina sigue en la emergencia alimentaria ya hace mucho tiempo. Increíble, tema para desarrollar en otro capítulo, pero que un país que produce la cantidad de alimentos que produce Argentina que esté en la emergencia alimentaria es para reflexionar y mucho. Pero de vuelta entonces, lo que está diciendo la justicia no es entrometerse en cómo y a quién tienen que darle esos alimentos, sino que urge que esos alimentos sean entregados. Eso es lo que está diciendo el juez Casanelo, porque esta parálisis está afectando a un sector que es muy vulnerable y que requiere, sin demora, cuidados especiales. Una población que está necesitando que le entreguen esos alimentos y que el gobierno no lo está haciendo. Y acá arranca una serie de eventos muy desafortunados, que son muy propios de la desprolijidad que el gobierno ha mostrado con toda contundencia en seis meses. Porque hasta ahora podríamos decir que hay dos coherencias y dos convicciones fundamentales que tiene este gobierno, más allá de las críticas. Una es el bajar la inflación a toda costa. Y la segunda es la desprolijidad permanente. Y en este caso se vuelve a observar esta convicción, la de la desprolijidad permanente. ¿Por qué? Bueno, porque los argumentos por los cuales no entregan la comida son variados y confusos. Escuchemos lo que decía el propio Adorni la semana pasada. Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. Aparte, esto no es una cuestión solo que ocurre en Argentina. Digo, esto pasa en el resto de los países del mundo. Por ejemplo, imagínate repartir todos los alimentos y que el día de mañana, Dios nos lo permita, tengamos otra, alguna catástrofe o alguna inundación o alguna cuestión que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock. Pequeña corrección, esto Adorni lo dijo en el día de hoy. Pero lo destacable de esto, más allá de cuándo lo dijo, es que acá está diciendo que los alimentos no se entregan, estas 5.000 toneladas, porque están guardados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. El Ministerio de Capital Humano saca hoy un comunicado en el cual ratifica esto que dice Adorni, es decir, estos alimentos tienen como fin asistir en emergencias y catástrofes, lo dice el comunicado que tiene cuatro párrafos, publicado hace un ratito, pero también en el mismo comunicado, en esta desprolijidad que el gobierno siempre muestra, dan otra versión. O sea, no es que en dos comunicados distintos o que Adorni dice una cosa y después Capital Humano dice otra, sino que ya la desprolijidad es tal que el propio Ministerio de Capital Humano es el que da dos versiones distintas por el cual no entregan los alimentos, porque en el mismo comunicado dicen que no se van a entregar los alimentos a comedores inexistentes para que queden en manos de las organizaciones extorsivas. Es decir, por un lado dicen no lo entregamos porque esos alimentos se guardan para situaciones de emergencia y catástrofe y por otro lado dicen no lo entregamos porque estamos auditando los comedores y hay comedores fantasmas. O es una o es otra. No pueden ser las dos juntas a la vez. Ahí está una de las grandes contradicciones del gobierno. Y esto, claro, es la versión que Adorni daba el jueves pasado, porque así como Adorni hoy da la versión de que se guardan para catástrofes, el jueves pasado daba otra versión que también está contenida en el Ministerio de Capital Humano en el comunicado que dan el día de hoy. Esto es lo que decía Adorni el jueves pasado. Lamentamos enormemente el que la administración anterior haya tenido este esquema de comedores truchos en un país que el gobierno anterior dejó con un 50% de pobres, que es muy triste que haya ocurrido esta situación. ¿Se dan cuenta la cantidad de idas y vueltas y de contradicciones para algo tan elemental como entregar 5.000 toneladas de alimentos que el gobierno no entrega? Bueno, además también aparece acá la versión de Javier Milei, que ustedes saben fue una declaración del fin de semana que circuló muchísimo, se hizo viral y en un momento le preguntan a Milei por el tema de los alimentos y escuchan lo que dice el presidente. ¿Por qué no reparten los alimentos que están en los galpones? Si se está repartiendo, digamos, lo que pasa es que hay gente que curra que está perdiendo sus curras. La gente no llega a fin de mes, presidente. Si la gente no llegara a fin de mes, estaría muriendo en la calle y dice falso. Yo te lo digo. Y bueno, si no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto. Bueno, además de la sensibilidad notable con la que Milei responde a esto último de que la gente no llega a fin de mes, lo primero es lo que tiene que ver directamente con lo que estamos hablando. Milei dice que sí se entregan los alimentos. Entonces, tenemos tres versiones distintas del gobierno para el mismo tema en cuatro días de diferencia. Las tres versiones son, uno, no se entregan porque hay comedores truchos, es decir, decidimos no entregarlos y los tenemos guardados, hasta tanto no aclaremos la auditoría y determinemos cuántos comedores existen y cuántos no. La segunda versión es, no se entregan porque son para asistir en emergencias y catástrofes. Es decir, decidimos no entregarlos, pero no porque haya comedores truchos, sino porque los estamos guardando por si no hay una catástrofe. Y la tercera versión, la que da Milei, es si se están entregando. ¿Se dan cuenta la incoherencia en un tema tan delicado como es el tema de los alimentos, en una situación tan dramática como la que viven un montón de argentinos y argentinas? Bueno, esto es la cabal demostración de las contradicciones permanentes que tiene el gobierno y también de la falta de sensibilidad con un tema tan, pero tan delicado como es el tema del hambre y como es el tema de la entrega de alimentos. Las tres cosas no pueden ser, o es una, o es otra, o es otra, pero no las tres. Entonces, si dan las tres versiones es porque, evidentemente, hay una inoperancia supina por parte del gobierno en cumplir con lo que tiene que cumplir, que es en la entrega de alimentos. Recordemos que esto viene de un ministerio, el Ministerio de Capital Humano, que se ha caracterizado hasta ahora como el ministerio más ineficiente dentro de un gobierno que tiene bastantes ministerios con altos niveles de ineficiencia. Recordemos también que en este ministerio, el de Capital Humano, ya han renunciado por motivos, muchos de ellos vinculados con la entrega de alimentos, 14 funcionarios. 14 funcionarios en seis meses, funcionarios con cierto poder de decisión. Digo, para que nos demos una dimensión de lo que está pasando en un lugar tan sensible como el área que conduce la ministra Sandra Petovelo. Así que es tiempo de que el gobierno, en vez de perder tiempo diciéndole a la justicia que va a apelar porque no puede ser, que le digan esto, tal vez sea tiempo de que se encamine directamente a resolver esta problemática y que entregue los alimentos que están esperando en los comedores de todo el país. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18 en Radio con Voz.